Desde Huachuma, Chocala Chavaca, Escala Tropical Pelea a secar, esta realidad, ya se acabó, ya se acabó Lo que una vez, me feí amar, lo que una vez, me feí amar Pelea a secar, esta realidad, ya se acabó, ya se acabó Lo que una vez, me feí amar, lo que una vez, me feí amar En Huachuma, para el Ravio Culquico Tortugos, el Popular Chino ¡Suscríbete al canal! Productor Averino, y sonido, y Clipse 2000, de Baño Averino, en Tacalpa, Chavaca Duele a secar, esta realidad, ya se acabó, ya se acabó Lo que una vez, me feí amar, lo que una vez, me feí amar Y te marchaste, si te alejaste, de mi corazón, de mi corazón Querido está, querido está, hay por tu amor Hasta aquí llegó el amor, el amor que yo ofrecí Hasta aquí llegó el amor, el amor que yo ofrecí No supiste comprender, el amor que yo te di No supiste comprender, el amor que yo te di No supiste comprender, no supiste comprender, el amor que yo te di No supiste comprender, el amor que yo te di ¡En Pluna, Chinsing Studios!